Amor como el muerte de nuestro no hay dos en toda vida Por más que se busque, por más que se escondan Tú no hablas conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces eres un borracho de angustia Y lleno de atrezo y caricia angustia Me muestra la vida, no sientes caricias Me abrazó el dedo, me muestra el amor Y no saben que pensando en tu amor En tu amor, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Yo erudando de acá para allá Fui de todo y sin medida 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 Y hoy te das y te caminarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Yo que no creí en cuentos de Adán, ni en princesa en cantarán, no me pude depender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura hasta que me quema creer. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el antoje de mi alma para siempre encontrar.